Música Cielo azul, cielo nula, cielo de mi pensamiento Y si es de a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Soy el hombre maldicho, cuando estás a mi lado Hasta el sueldo se me quita, aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Pinto pintando rosas, pintando una flor de lelí Pero hay pintor que pinta los ojos de mi María Un pintor pintando rosas, el hombre maldicho de mi María Un pintor pintando rosas, el hombre maldicho de mi María Música Cielo azul, cielo nula, cielo de mi pensamiento Y si es de a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre maldicho, cuando estás a mi lado Hasta el sueldo se me quita, aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Música Música